Tres conciertos en tres sedes diferentes, el Festival Contemporánea vuelve fuerte a Extremadura y anoche comenzó en Olivenza su vigésimo sexta edición. Sidoni fue el cabeza de cartel, pero también pasaron por el escenario Foral y Paradiski. Los amantes del Contemporánea tenían muchas ganas de volver a disfrutar de este festival. Siempre tengo ganas de disfrutar de los festivales y más de este. Me gusta mucho este tipo de música. Había ganas, sobre todo con un Contemporánea que llevamos muchísimos años viéndole desde un principio. Escuchar música en directo, que es lo que me gusta. Foral abrió la primera noche de esta edición. Otro grupo extremeño en actuar fue Paradiski. Y al que todos esperaban era a Sidoni. Me encanta Sidoni. Bueno, me gustan desde siempre, desde que tenía 16 añitos que los voy siguiendo. Es una suerte de ver un grupo de este calibre aquí en Olivenza. Aprovechando que vienen aquí a Olivenza, pues nos hemos acercado. El grupo catalán presentó anoche su último trabajo, el regreso de ABBA. Una banda asidua a este festival y que hizo vibrar a todo su público. Esto es una historia de amor entre la banda y el festival, ¿no? Ellos surgieron hace, pues eso, 26, 27 años. Recuerdo la primera vez que tocaron el Contemporánea, pues no tenían disco todavía en la calle. Era una banda emergente. Nos gustó mucho y desde entonces... Llevo siguiendo a Sidoni en todos los contemporáneos que ha habido en Alburquerque y este año, pues quiero escuchar el nuevo álbum de El regreso de ABBA. Por delante quedan otros dos conciertos de música y fiesta y que harán disfrutar a los apasionados del indie y del pop. Alburquerque pierde su seña de identidad con la ausencia del Contemporánea. El pueblo está muy triste porque esta fiesta era muy divertida, nos pasábamos muy bien. Llevamos muchísimos años, prácticamente hemos crecido con él y entonces pues forma parte de la vida y de la cultura de Alburquerque. Todo lo que nos venga es tristeza. La localidad se queda sin este festival, el acontecimiento que más ingresos ha generado en el pueblo a lo largo de su historia. Todos los bares del pueblo, la hostelería, en comercio, en todo, repercute en todos los locales del pueblo porque ya te digo, es una fiesta que atrae a muchísima gente aquí al pueblo. Tenía mucha gente, venía mucho público y eso pues afectaba al pueblo económicamente. Era un beneficio para el pueblo. Este año el festival se ha trasladado a tres localidades diferentes. En esta ocasión hemos hecho un ciclo, no es un festival, es un ciclo, es una muestra, llevar a los pueblos de Extremadura, una muestra del talento, de la creatividad, no solo nacional, sino sobre todo, y este año una apuesta importante por bandas de Extremadura. Olivenza, primera parada, donde sí notaron ayer la repercusión. El festival, la verdad, que nos ha repercutido mucho porque ha traído mucha gente de fuera. El Contempopránea estará el próximo 17 de septiembre en Miajadas y el 24 en Navalvillar de Pela. A ver si Doní lo hará en Olivenza, una de las tres sedes del Contemporánea Star, Latriz Castellano. Así es, aquí en Olivenza se celebra el primer concierto de este festival que arranca hoy a las nueve de la noche. El plato fuerte de hoy, si Doní que presentará los últimos temas de su nuevo disco. Pero antes se subirán a las tablas Fonal y Paradise Key. Renovarse y no morir, el Contemporánea vuelve con fuerza y lo hace en tres localizaciones. Conciertos en Miajadas el día 17, en Navalvillar de Pela el 24 y hoy Olivenza con un cartel de lujo. Paradise Key, Fonal y el plato fuerte. Sí, Doní, Contemporánea Star, nace este año con la misma energía de siempre. Allí nos vamos hasta Olivenza en directo. Ve a Castellano. Hace menos de una hora que han abierto las puertas en esta edición. Tres conciertos en tres sedes diferentes. Olivenza es la primera parada. El plato fuerte de esta noche es Doní que presentará las últimas canciones de su último disco. Pero antes es el turno de Fonal y Paradise. Como veis, poco a poco este auditorio se va llenando de gente. Y es que hay muchas ganas de disfrutar de la música en directo y de este festival. Prácticamente hemos crecido con él. Y entonces pues forma parte de la vida y de la cultura de Alburquerque. Yo siempre tengo ganas de disfrutar de los festivales y más de este. Me encanta Sioní. Me gustan desde siempre, desde que tenía 16 añitos que los voy siguiendo. Estamos deseando disfrutar y salir y escuchar música y pasarlo bien.